Chicos, bienvenidos a la emisión de Assassin's Creed 2 Vamos a continuar hoy Después de reventar a los lugartenientes Bueno, reventar Después de matar, de asasinar A los lugartenientes de Sabonarola Pues entiendo que vamos a ir a por él Entiendo que ya es el momento Y que toca ir a por él Y toca acabar con él Y recuperar el fruto del Edén Ese que hace Poder Manipular La mente De ciertas personas Que tienen dudas A gente que duda, por ejemplo, ha hecho Pues no podrían manipularlo con eso Vamos a ver si encontramos ya a este señor Y lo matamos, sí Va entrando ya Parece que estaban organizando una revuelta Así que supongo ahora llegaremos ahí Y organizará la revuelta Y nosotros aprovecharemos el caos Para aparecer Y matarlo Esa es nuestra misión Como asesinos que somos Estoy viendo el camino El camino, el camino, el camino El camino, el camino Voy a subir por aquí, ¿no? Sí Sí, va a ser lo mejor Y ya desde aquí llegará el puente Recuerda un poquito a Venecia esto, ¿eh? Esto de ciudad dividida en dos por un río En Venecia era bastante molesto Constantemente tener que estar Atravesando el agua Aquí por suerte Solo es ese trozo de ahí No voy a llegar Buena hostia me he pegado Buena hostia me he pegado Y esto es aquí delante Así que medicina Sí, chicos A por Sagunarola Que está Tiene este palacio, en principio Palacio Piti Ojo, ¿eh? Se viene Lo has hecho, ¿qué ha hecho? ¿Qué toca ahora? Observar ¡Silencio! Me exijo silencio ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas Y purificándoos Hay hogueras que alimentar Regarias que rezar Decados de expiar Vais a cumplir Mi voluntad Y someteros a mí Ojo Buen arrojadizo, ¿eh? Ojo Que bien jugado, ¿eh? Ojo, el guardia este, ¿eh? ¿Dónde va el guardia este? ¡Eh! ¿Dónde va el tío este? Poder para el pueblo Consigue el fruto del Edén Sí, 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 sí ¿Dónde va el tío este? Tú, 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 tú No, el tío este Adiós Eh, me he subido mal Bueno, me voy a empezar a tirar piedras En dos segundos, ¿eh? ¿Dónde está tu escondrejo, ratita? Eh, y todo porque no se han echado bien Sí, objetivo perdido Objetivo perdido por los piedras Por los piedras y porque no me he subido bien No me he subido bien Bueno, ya está, tío No me he subido bien Y he perdido al guardia ¿Por qué ha cogido al guardia este El fruto del Edén y ha echado a correr? Pues me encantaría saberlo, la verdad Me encantaría saber a qué ha venido esto A qué ha venido esto A qué ha venido esto, si se puede saber Ah, que está yendo por abajo el tío este ahora Ah, no, está aquí, está aquí Hola, buenas Eh, pero ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué se ha caído? ¿Por qué se ha caído el chío solo, tío? ¿Es tonto? ¿Es tonto el chío? No lo sé Y tampoco sé por qué no me ha dejado golpearle Reduce la distancia con el objetivo Sí, lo intento Intento Lo intento Es que no sé por qué no le he golpeado Es que hay veces que se raya esto, eh Cuando estás en una persecución y tal Hay veces que se raya Y que no te deja de golpear Eh, podría coger y pegarle a un tiro a este, ¿no? A ver Está muertísimo, eh Está muertísimo Vale, ya está Si simplemente tenía que pegarle un tiro Os quitáis Os quitáis No estoy para tonterías Hostias A ver, al monje lo he matado sin querer El monje lo he matado sin querer El monje ha sido un daño colateral Vale, pues hemos recuperado el fruto del Edén Y Sagunarola, ¿qué pasa? Porque se lo ha llevado el pueblo Pero no sé a dónde se lo han llevado Entiendo que se lo han llevado a matarlo, pero... Pero vamos a confirmarlo No, no creo que lo hayan matado Lo tendré que matar yo No sé, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo, pero hombre Yo creo que lo tendré que matar Para yo Que no vengas, no vengas, no vengas Que si me mató a un ciudadano más Se me liga Mira, aquí es donde empezó el juego, ¿no? Aquí es donde empezó el juego Donde empezamos con Vieri a tirarnos piedras Y a pegarnos de hostias Los orígenes Oye, ¿dónde está esto? Está lejos, eh Está bastante lejos ¿Dónde se han llevado al Sagunarola? Voy a tener que subir por aquí, ¿no? Sí Es subir por aquí o dar la vuelta Mejor subir y tirarnos Sí, bastante mejor Aquí no veo a nadie No sé dónde están No sé qué pasa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre aquí? No va a poner la horca Tú sí que arderás Tú sí que arderás Mátalo antes de que se queme Venga, Sagunarola Por listo Por robarme el fruto de Elen Sabía que llegaría este día Por favor Ten piedad La tengo Yo por mí lo habría dejado Y quemándose vivo Que sea tu dios Quien te juzgue Requiesca ti Pache Yo lo habría dejado Que se quemase vivo Pero creo que no Me dejaba el juego Esa posibilidad Silencio Silencio Hace 22 años Estuve en este mismo lugar Y vi a mis seres amados Morrir traicionados Por sus presuntos amigos La sed de venganza me ofuscó Y me había llegado a consumir De no ser por la sabiduría De quienes me entrenaron Para superar Mis instintos Nunca me adoctrinaron Pero me enseñaron A buscar respuestas No necesitamos que nadie nos diga Qué debemos hacer Ni Sabonarola Ni los Medici Somos libres Somos libres para seguir Nuestro propio camino Hay quienes están dispuestos A arrebatarnos Esa libertad Y quienes renuncian A ella gustosos Pero es la capacidad De elegir Nuestra verdad La que nos hace humanos No hay libro ni maestro Que pueda ofreceros Las respuestas Ni mostraros el camino Elegid vuestro sendero No me sigáis a mí Ni a nadie más Qué discurso de hecho, eh Justicia popular Grande hecho Y nos vamos ahí Con los asesinos Secuencia 13 Completa Chicos Estamos En la recta final La recta finalísima Finalísima Porque solo queda ir A por Rodrigo Borgia Ojo Ojo que se viene, eh Bueno Aparte de ir a por Rodrigo También habrá que ir a la cripta Claro Habrá que ir a la cripta Páginas del códice De 29 De 30 Por un casual Me estás queriendo Decir que necesito Encontrarles 30 Uy Me está dando a mí que sí Me está dando a mí que sí Porque claro Las páginas del códice Eran las que Nos iban a llevar A la cripta No Me estás queriendo Decir que me falta Que tengo que conseguir La que me falta Ajá Pues no sé dónde está No sé dónde está Tiene que ser En algún sitio En el que tenga Atalaya sin Sin sincronizar Y Y eso Y tiene que ser En algún sitio Onde tenga Atalaya sin sincronizar Tiene que ser eso No hay No hay otra No hay otra posibilidad Porque ahora mismo En el mapa Yo creo que No me aparece En ningún sitio En ninguna más Voy a comprar balas Compro balas Sí Compro balas Y bueno Voy a ir para allá A ver si Supongo que me dirá eso Si me está apareciendo Ahí lo de páginas De código De 29 de 30 Me está diciendo El juego Hola Chicos Coge lo que falta Coge lo que falta Anda Vale a ver Aquí Podemos Recoger dinero Que ya A verdad A estas alturas Me da un poco igual Y arriba Puedo dejar plumas Pero bueno Pasando ahora mismo De esas plumas Eh ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Los datos están estropeados No Borra eso Aquí dice que están incompletos Ah Amigo Son las páginas del código Parece que Ezio Las tenía todas Cuando se produjo este recuerdo Claro ¿Y cómo voy a encontrarlas? Espera Parece que Ezio Lleva el mapa Lo habrá cogido Durante una de las secuencias Corruptas Según esto Te mostrará la situación De las páginas Del código Que faltan A ver Pues muéstramelo Vale Las que faltaban Ya se pueden ver En el mapa Entiendo que aquí No hay ninguna A ver No Aquí no hay ninguna Vale Vámonos Vale mira Pues es interesante esto Oye Chico Necesitas todas Las páginas del código Pero si no las has encontrado tú Pues te las voy a marcar en el mapa Vale Independientemente de que hayas sincronizado Las atalayas de esa zona o no Me parece muy interesante La verdad que sí Me parece interesante Vale 22 años han pasado Desde que inició esto ¿Qué edad debe tener hecho ahora? 30 y pico ¿No? 30 y pico No, no Espérate No, no, no Hablamos 22 años No, no 22 años han pasado Tiene que tener 40 y pico Tiene que tener Joder Y el tío El tío Mario Sigue igual Con la misma cara Ese hombre no ha envejecido A hecho sí se lo ve que ha envejecido ¿No? Tiene ahí su barbita No sé qué Pero el tío Sigue igual El tío sigue igual Bueno Chicos Vámonos a Vamos a San Marcos Vámonos a San Marcos Y A ver si está en Venecia Si no está en Venecia Buscaremos en Florencia Si no iremos a Forli Creo que tampoco hay más sitios En los que mirar Joder 22 años Tío 22 años han pasado Wow Para nosotros no ha sido Tanto tiempo A ver Estamos en Venecia Está por aquí La página del código Que falta A ver No me la quiero pasar Ahí hay un punto ¿Qué es esto? Ah vale Por ahí a Forli Eh vale Pues mira Pues está Está aquí en Venecia Está aquí en Venecia Efectivamente es al lado De una atalaya Que no habíamos descubierto Así que Rápidamente chicos No hay un desplazamiento Rápido más cerca Tío No mucho más Hay uno aquí Pero No mucho más cerca Da igual Vámonos 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 Así que Ya de hecho Es que no quedan enemigos Así que No debería haber problema Con los guardias Estos son todos aliados Eh Pero bueno Vámonos a la atalaya Anda De hecho llevo la capa La capa veneciana esta Que No me sube la notoriedad ¿No era? O algo así Que me pasan de mí Pasan algo de mí A ver Estamos a 80 pasos Estamos cerquita No Por aquí no es No Claro Por aquí es imposible que sea A ver A mí tampoco me importa Quién eres tú ¿Sabes? Eh Adiós A mí el cofre este Me daba igual Pero bueno Oye Si tengo que pasar por aquí Que es el camino más corto Pues paso por aquí Por ahí nada Adiós La atalaya Donde Se haya La atalaya La tenemos Aquí delante Vale Vamos para arriba Vamos a Descubrir la atalaya Ya que estamos Chicos Y por suerte Mira Por suerte Yo fuera de cámara Se ha ido cogiendo siempre Páginas del Códice Y solo nos ha quedado una Para Para llegar a este punto Se agradece Se agradece Agarra aquí Sube No No ha agarrado en la ventana Si no ha agarrado en la ventana Es que no es por ahí Lo que es Por aquí Vale Venga tío Tampoco hay que estar aquí Media hora para subir He hecho Vamos aquí rapidito Vamos rapidito Y pegando un salto Aquí Otro salto Y A ver A ver A ver Aquí tenemos la subida A lo alto de la cruz Alto de la cruz De esto que será Una iglesia ¿No? Una catedral O algo así Una cruz Es algo religioso Vale Arriba A sincronizar Y ahora después de esto Por esa última página Del Códice Para descubrir La ubicación De la cripta Y seguro Que encontraremos A Rodrigo Borgia Y habrá que matarlo Que no quepa La menor duda Estoy viendo aquí Para saltar ¿No? Sí Iba a marcar en el mapa Para generar el Códice Pero bueno Es que está aquí Al lado Os venís conmigo Chicas Vais a venir conmigo Y es exactamente Es exactamente aquí Chicas Llevados a estos cuatro ¿Quién es? Un mensajero Bueno Pasando del mensajero Vamos para adentro Y aquí está La última página Del Códice Soy lo que representa El mapa del Códice Porque lo tengo Porque solo falta una página Es que está Está prácticamente ya entero Así que ahora Ahora lo veremos Pero vamos Es el mapa del mundo Tampoco Es el mapa del mundo Y supongo que en algún punto Tendrá una ubicación marcada Y ya está Y esto ¿Cómo he llegado hasta ahí? ¿Cómo he llegado hasta ahí? Pues tengo que ir Vale Puedo ir por aquí bordeando Joder En serio Le he tirado la caja Tío Estaba quieto Estaba quieto Sin hacer nada Tío Si te he tirado la caja Es porque tú has venido A chocarte con la caja Conmigo Qué pesado Lo de las cajitas Qué pesadilla Lo de las cajitas Me lo mal Parece que esa gente Solo está en Venecia Y se agradece Y se agradece Aquí hay un glifo Hay un glifo aquí en el puente este Esto de los glifos Bastante secundario Bastante secundario Y después son unos puzles De comerte la cabeza muchísimo Ya los haré yo Ya los haré yo Vale Llegamos aquí al viaje rápido Hola buenas tardes Vámonos a ¿Por qué me estaba marcando La Romaña? Hay que ir a la villa ¿No? Hay que ir a un tirisjoni Me estaba marcando Creo la Romaña Antes O me estaba marcando El desplazamiento rápido No sé qué me estaba marcando La misión A ver Tenemos que venir aquí Claro Tenemos que venir aquí A terminar el mapa Con todas las páginas del Codifer Que antes se las tenemos que llevar a Leonardo Leonardo está aquí ya en Monterigioni Que me enteré de casualidad Que estaba aquí Sabía que el tío Le había invitado aquí a Monterigioni Pero no sabía que Leonardo Iba a estar aquí ya Fijo Y sí Está aquí fijo Para darle páginas del Codifer Así que Buenas tardes Leonardo Tengo una última página De Códice que darte Hola Leonardo Leonardo Me alegro de verte ¿En qué puedo ayudarte? Ajá Has encontrado otra página ¡Qué emocionante! Siempre es el mismo diálogo Ajá Has encontrado otra página ¡Qué emocionante! Es que es forzadísimo Es forzadísimo La verdad El doblaje de esto El doblaje del juego En general Creo que no está mal Incluso el de Leonardo No creo que esté mal Pero este doblaje de Leonardo Este de las páginas del Códice La verdad es que es muy forzado Muy muy forzado Si estoy todo aquí esperando Pero bueno Tranquilos 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 Venga Ya tenemos todas las páginas Vamos a girar este último Bueno no va a hacer ni falta girarlo Esto ya está correcto Aunque este se vea al revés Ah Si Claro Se vea al revés Porque estaba al revés Vale Esto está ya perfecto Esto está ya perfecto Y aquí se ven varios Varios puntos Este lo está marcando así como en blanco ¿Es este o qué tengo que hacer? Aquí me está contando la vida No sé de qué ¿Tengo que hacer algo más? Vale Hablo con Mario Ecio Llegó el momento Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años Así sea Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía Y malograr los planes del español Sea cual sea Debemos empezar localizando la cripta Las páginas del códice nos guiarán Vamos a estudiarlas Vale La X marca el lugar Descifra las páginas del códice para descubrir la ubicación de la cripta Vale Vamos a verlo Pero yo creo que esto está ya terminado No sé ¿Qué quieres que haga? ¿No está esto bien encajado? Sí, ¿no? Esto está bien encajado Aquí hay fuego ¿Por qué aquí hay fuego? O no, no, no O no es fuego No sé No hay datos de texto ¿Y en cuáles hay datos de texto? Bueno, aquí hay Hay historias, supongo Ah, vale Que tengo que Ah, vale Que tenía que interactuar con esto Estaba bien puesto ya el mapa Ojo Es Es un mapa mundi completo Pero en él aparecen tierras que no existen O no sabemos que existen Imagino que aún hay que descubrirlas O redescubrirlas ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta Entonces veis dónde está No No puede ser La cripta Al parecer la cripta está en Roma Entonces el español Por eso hizo que la nombraran papa Ahora lo entiendo No solo ha conseguido acceso a la cripta Sino también al cetro ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves Dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta Uno es el fruto Y el otro es el cetro El cetro papal es el segundo fragmento del Edén Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas Y ahora por fin las tenemos Quizá el español también las haya encontrado Si descubre cómo entrar en la cripta El fruto del Edén parecerá una baratija Debo ir a Roma y encontrar la cripta ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino Pues chicos Se viene el final del juego Nos vamos a Roma Nos vamos a Roma, tío Nos vamos a Roma Vale ¿Puedo hablar con Mario? ¿Pero antes con quién tengo que hablar? ¿O qué puedo hacer? ¿Aparte de esto? ¿Me está marcando unas ubicaciones por aquí? ¿Por dónde? ¿En Forlí, no? ¿En Florencia? Vamos a ir a Florencia, no sé qué será No sé qué será, pero... No es algo secundario No es algo secundario Así que vamos a ir a Florencia un segundo Y... A ver Y a ver qué pasa No sé quién habla en Florencia ¿Leonardo Guizá? ¿Leonardo Guizá nos tiene preparado un arma así final? ¿Alguna cosita nueva? Ni idea Ni idea, pero tengo que hablar con Mario Pero claro Si puedo ir a Florencia Vamos a ir a Florencia ¿Puedo coger el de en medio? Taller de Leonardo Sí Vamos a ir al taller de Leonardo directamente No sé si... Si hay que hablar con Leonardo Pero bueno Hay que ir a Florencia Así que... Vamos un segundo y... A ver qué nos encontramos Y a ver qué nos encontramos Pero no tengo... No tengo ni idea Vale, pues nos vamos a Roma, tío A buscar la cripta Y aquí... Pues... ¿Y aquí qué? ¿Estás vacilando? A ver... ¿Estás vacilando? Hace un momento Me estaba marcando Como si hubiese una visión aquí Como la visión no sea invisible Aunque estuviese en esta zona Que no está descubierta Porque no he sincronizado las atalayas Aparecería el objetivo de misión Eh... Pues me están pegando Tremenda vacilada Me acaban de pegar, ¿no? Tremenda vacilada Me acaban de pegar Me voy Me voy Ah... Voy a pegar uno a Forly A ver Porque en Forly Ha habido un momento En el que me ha puesto Un objetivo de misión Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo A ver si hubiese algo Y si no hay nada Pues no hay nada No hay problema ¿Hay algo? Eh... Atalayas Atalayas No hay nada Pues sinceramente No sé a qué ha venido Eso de Florencia ¿No? No voy a ir a Venecia Paso Volvemos a Montero y Johnny Y hablamos con el tío Mario No sé a qué ha venido Eso de marcar Muro objetivo en Florencia Y cuando he estado en Florencia No había absolutamente nada No sé a qué ha venido De verdad No sé a qué ha venido Señores de Ubisoft Me habéis pegado Tremendo vacilada Me habéis pegado Tremendo vacilada O nada pues Oye Me está marcando el objetivo Pues mira Pues el objetivo Es de Florencia Le van a dar por culo Porque he ido a Florencia Y no había nada Así que Paso Paso No sé qué será No tengo ni idea Me habéis quedado Sea lo que sea Ahí se va a quedar Ah Podría comprar algo Pero sí que no tengo No sé que no hay nada Que comprar No sé que no hay nada Que comprar Bueno me falta un arma Pero no sé si lo vendrán Quizás un arma Que conseguimos Al completar la historia O algo Podría ser Bueno Mario Tío Mario Vámonos Por cierto Leonardo ha desaparecido Ahí ¿Cómo estás listo para partir? ¿Seguro que quieres ir a Roma? Sí Segurísimo Que quiero ir a Roma Vamos a Roma A buscar esa cripta Chicos Y a matar Y a matar Al español Que es el papa Vamos a matar al papa Vamos a matar al papa Tío Joder Cuidado Cuidado Pues aquí estamos En la ciudad de Roma 1499 Para vivir La última secuencia Para vivir El último capítulo De esta historia De hecho Auditore ¿Dónde estará la cripta? Buena pregunta Buenísima pregunta En la boca del lobo Infíltrate en la capilla Sixtina Y asesina a Rodrigo Borgia El español Ah Que esto es ya la misión final Te pensaba Que vamos a tener Un desarrollo aquí en Roma No, no, no Que vamos ya directos Que vamos ya directos Que vamos ya directos Entra en el Vaticano Chicos Vamos a ir al Vaticano Madre mía Que me lo iba a decir Que me va a decir Que me va a estar en el Vaticano Ah Y no solo que vamos a estar en el Vaticano Sino que Que el Vaticano es esto ya ¿Por qué no te enganchas Al palo este? Eso Eso Es que parece que tenía que saltar Te agarras Sí Aquí vamos a tener que saltar Vale Sí Cuidado que hay gente Vale Castillo de Santangelo Adiós Vale Uno fuera No, no, no Ey Ey Ey, chico Tranquilo No te llevas A ver Que tampoco estoy ahora mismo en No estaba No estaba en conocido He salido sin querer Sinceramente No estaba en conocido Pero claro Estoy en una zona restringida ¿Tú qué pasa con la lanza, tío? Que te vas a cubrir aquí de todo Cuidado de la lanza Cuidado de la lanza, tío De la lanza La lanza aguanta muy bien, tío Aguanta muy bien Aguanta muy bien Muere, muere Uf Aguanta demasiado bien el de la lanza A ver Vale Aguanta Rápido, rápido, rápido Bueno, rápido, rápido Rápido, rápido No ha sido Pero tú sí vas a morir ¿Qué me va a tirar piedras? Estos dos que se creen que a base de piedras me van a matar A ver si realmente sí te pueden matar a base de pedra O sea Si son de buen tamaño Mira, esos se han quedado ya ahí abajo Realmente no me van a influir mucho Así que Subo No, no subo porque esto tiene pinchos Pero esto sí lo abro, ¿no? Y hay una puerta ahí Vale Otro extranjero ¿Otro extranjero? Sí, otro extranjero Sí, efectivamente Basílica de San Pedro Cuidado Venga, muerto ¿Otro, otro? ¿Otro, otro? ¿Tres en cadena? ¿Tres en cadena? No, este ya no No, ya hay que combatir ¿Qué, tenemos un arquero? ¿Qué, tenemos un arquero? Ven, tenemos un arquero Estos vienen bien ciclados Estos vienen muy bien ciclados Cuidado, eh Ojo Vale, vale, vale Uf Son tres, eh Son tres para uno Bien esquivado Vamos, vamos, vamos Este lo ha muerto, vale Siguiente, siguiente Siguiente ¿Y si te tiro aquí? Uy Vaya Hostia, madre mía Lo que le ha dado a este, ¿no? ¡Qué combo, chaval! ¿Poco he utilizado yo Las bombas de humo Con lo útiles que son, eh? ¿Poco he utilizado yo Las bombas de humo? De hecho No voy a utilizar ninguna más Porque me quedan dos Y creo que pueden ser Más interesantes en el futuro A no ser que de repente Esta gente lleve alguna Y sería maravilloso, vaya ¡Uh! Maravilloso Recuperamos esa bomba de humo gastada Perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? Pasar de acá a subir, ¿no? Sí ¡Asesino! ¡Asesino! Sí Anda Un caballo Madre mía, mucha gente aquí, eh Muchísima gente aquí ¿Sería un mentirado del caballo? ¡Vamos! ¡Vamos, por listo! Vale, 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 vale Esto se soluciona así, eh ¡Súbete al caballo! ¡Súbete al caballo! ¡Buf! ¡Jugadón! ¡Jugadón, chaval! Vale, hay que subir, hay que subir Los he perdido Los he perdido de vista Increíble No esperaba perderlos de vista, eh Vamos, para nada Aquí arriba dos Aquí arriba hay dos ¡Suscríbete al caballo! 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 Gracias por ver el video.